¡Suscríbete al canal! Gracias. Perdona, no quería decir eso. Aprietas el 3. Esta noche tenemos una nueva visitante. ¿Cómo te llamas? Talula. ¿Qué edad tienes? 18 años. ¿Dónde vives desde que estás en París? En hoteles o casas. O ocupadas. No puedes quedarte aquí. Vamos a mi casa. ¿Quién es esa chica? ¿Piensas adoptar a todos los gatos abandonados? Me despierta ternura. Pareces un pajarito. Nunca te lo han dicho. ¿De qué conoce mi madre a una chica como esta? Se nota mucho que te gusta. Menuda chorrada. Yo no soy una chica para ti. Brindo por vuestra compañía. Por estar aquí conmigo. Pienso mucho en los momentos que hemos pasado juntos. Son como regalos. Quedará lo que fuimos para otros. Simplemente estábamos ahí. Transmitía algo cálido. Eterno. Y nosotros no éramos los mismos. Esos magníficos desconocidos. Fragmentos de nosotros. Pasajeros de la noche. Pasajeros de la noche.